Música Estamos en el Ángel de la Independencia, estamos conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto proclamado por la UNESCO. Vamos a marchar unos 1.000, 1.500 compañeros hacia el Zócalo. Este evento lo hacemos desde hace 14 años para visibilizar la presencia indígena de la Ciudad de México. Y esto se llama megacalenda contra el racismo y la discriminación. Porque como ustedes saben, en la ciudad hay todavía mucha discriminación, mucho racismo y xenofobia. Entonces hoy tenemos invitados a nuestros hermanos de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!